hola hola robando soy jorge escobar estoy en twitter como jorge escobar este va a ser un vídeo sobre es que son spaces en twitter hace poco twitter lanzó una actualización de su aplicación en android y en ellos para agregar algo que ellos llaman spaces que es básicamente algo similar a lo que tiene spotify green room que es básicamente son sesiones de audio nada más donde la gente puede platicar en tiempo real algo similar como si fuera una reunión de google meeting o de time o de microsoft team teams pero en twitter y puedes invitar a quien sea no obviamente yo no soy nada popular en twitter entonces se me ha dificultado invitar gente que quiera platicar no pero no importa mucho porque lo hice de todas formas vamos a cambiarnos a la interfaz y esto es en sí este la aplicación de twitter abierto en en samsung de x por eso se ve así a pantalla completa no igual y ahorita lo cambio para que vean cómo se pero esto se supone que ya es ya tengo mi sesión abierta ya tengo ya creé mi espacio y ya puedo invitar gente a spaces no la idea aquí es que otra persona entre al espacio no a ver si me puedo mover un poquito fuera del del marco para no estorbar tanto ahí está no la idea sería aquí por ejemplo yo puedo invitar gente creo acá este ya invité a alguien aquí pero pues no no me contesta no sé si hay este si puedo agregar más personas este creo no sé si hay alguien que hable español pero lo dudo pero bueno vamos a empezar a jalar gente a ver quién responde no no eso se ve a ver quién jala bueno ya mandé invitaciones hasta la comisión federal de electricidad está ahí no importa la idea es invitar gente y se unen a tu espacio puedes incluso este como se llama puedes incluso invitar a que sea creo que tiene un límite como de 10 personas para que hablen pero no sé si tengo un límite de personas para que entren a escuchar eso todavía no lo sé este tengo entendido que nada de esto se queda grabado entonces este bueno por lo menos no que yo sepa entonces tengo entendido que si lo quieres grabar va a tener hacer va a tener que ser como yo lo estoy haciendo ahora grabarlo en vídeo o grabarlo en audio y luego publicarlo en algún podcast o en youtube o algo así no pero por lo menos ya abre la conversación obviamente pues esta es la forma en la que se vería con samsung dex que es como si lo estuviera yo abriendo la pantalla completa no pero ahorita vamos a probar la interfaz de teléfono ahí está no bueno esta es la interfaz de teléfono entonces aquí ya podemos ver que tengo mi teléfono abierto no hay si samsung tabs y ahí se puede apreciar que tengo mi avatar ahí con mi publicación de twitter spaces y donde se vea mi avatar en twitter o algún seguidor lo vea pues ya puede entrar ahí a mi carita no a mi avatar darle clic y ya va a poder entrar aquí no creo que ya terminó vamos a darle finalizar creo que como lo cambié de modo de el modo teléfono a o sea como cambié como quien dice de modo yo creo que llevo un problema ahí intentar sí ya no ya no está el espacio no importa es una buena oportunidad para mostrar cómo se crea el espacio no pues primero le damos aquí un dedazo acá en el símbolo de tuitear y si la cuenta está habilitada con espacios y ya bajaste la actualización de android por lo menos que yo estoy usando android aquí se va a ver este la opción de crear un espacio en vez de crear un tuit directo aquí se le puede dar un nombre al espacio entonces este yo lo que haría sería este escribirle ahí un título así a ver a ver qué voy a pegarlo como lo tenía antes yo creo ahí está no que son los twitter spaces puedo programar para que empiece más tarde son las le voy a poner que son las 4 25 no sé si pueda poner las cuatro y media a las 5 no creo que son horas cerradas lamentablemente entonces este bueno voy a regresarme lo voy a abrir instantáneamente bueno ahí se puede agendar para que empiece a cierta fecha o a cierta hora pero este también se puede simplemente este comenzar al espacio inmediatamente no para que ya estés ahí y ya empiezas pero no puedes hablar hasta que presiones el botón de de desmotear el micrófono y ahí ya todos te pueden escuchar no entonces esa es la idea de twitter spaces pues yo creo que sería como un espacio para entrevistar gente más que nada este preguntar cosas y creo que sería una buena idea hacer esto y publicarlo en youtube porque aunque en vivo pues si está bien la realidad es que la visibilidad de twitter spaces es nula o sea es muy raro yo incluso que estoy interesado en esto en esta tecnología es muy raro yo encontrar spaces abiertos no tengo entendido que algunas personas ya tienen habilitado una pestaña donde solo se ven spaces y ya es algo así como por ejemplo voy a minimizar esto bueno así aquí en medio aparece el icono de spaces que sería este simbolito de puntitos aparece aquí en medio aparece aquí el símbolo de spaces en medio y ya puedo ya darle clic y empezar a buscar por este o sea la pestaña ahora sí que el feed de puros spaces y ahí ya podría yo meterme a spaces abiertos sin necesidad de andarlos cazando manualmente no vamos a ver estoy siguiendo esta cuenta pero es este es muy raro que publique spaces y eso que es la cuenta de spaces no este ya finalizó por ejemplo no entonces así se ven las publicaciones no sé si la mía de mi space se va a ver así pero aquí abajo está abierto el space a cada rato lo puedo yo vamos a ver qué opciones hay aquí pues aquí está el botón de configuración si quiero ver subtítulos pues aquí lo puedo habilitar y de hecho en la versión web no sé si lo pueda a poner tantito esta es la versión web si yo me voy a a ver vamos a moverlo tantito para que no me estorbe mucho ok bueno ahí está no en la versión web yo también puedo ver mis spaces si me voy a mi perfil por ejemplo aquí debe de aparecerme que estoy en haciendo un space o algo así no 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 le importó bueno no importa este tal vez en notificaciones aquí está comienza tu espacio ahora entra en la app y comienza tu espacio tus fans te esperan pero si le doy click no ya terminó esa es la la que acabó porque yo le presioné no pero lo que podemos hacer ahora un experimento rápido sería acá en la app esta es la app apenas voy a hacer una publicación y voy a ver si alguien entra no creo que en el logotipo aquí que otras opciones hay compartir por ejemplo ok vamos a compartir aunque me está saliendo spaces aquí arriba está raro pero bueno no sé le voy a poner hi o algo así no sé por qué me aparece la cuenta de spaces entonces no creo que sea correcto esto pero bueno a ver otra vez aquí está el botón de compartir normal hasta compartir por tweet vamos a probar eso y lo voy a tuitear y una vez que se tuitea el espacio ya debe estar más visible ¿no? porque no nada más en mi carita se debe de poder ver entonces si yo me cambio a la computadora aquí ya debería yo de ver este tal vez en el feed vamos a ver el feed ahí está ¿no? y ya estoy viendo aquí en el feed vamos a ver un poquito más grande aquí se debería ver spaces ¿no? y ya debería yo de poder escuchar los spaces ok unirse a ese espacio desactivado al comenzar si está bien de hecho posiblemente me va a crear ahí un ciclo de ruido pero no importa mucho bueno ahí está el ciclo de ruido que decía yo ¿no? el caso es que en la versión web en tu computadora puedes entrar puedes este no es necesario tener este la aplicación móvil de Android y de iOS para poder acceder pero sí para poder crear el espacio o sea puedes escuchar pero no puedes crear un espacio aquí si yo intento tuitear aquí no me sale la opción me temo que eso nada más está para las aplicaciones móviles ¿no? de todas formas es una buena opción para hacer entrevistas ahora pregunta ¿a quién sería bueno hacerle una entrevista? pues yo no sigo a mucha gente porque la verdad desde que entré a trabajar no he tenido mucho espacio ni siquiera para hacer las cosas ¿no? pero bueno pero por ejemplo si hay gente que yo sigo ¿no? que sería hay puras cosas nerdas código facilito Spotify para podcaster es una empresa tal vez este señor entonces sería cosa de ver a quién podría yo invitar que me aceptara una entrevista o algo así ¿no? pero la verdad no soy muy movido en esto del no soy muy social que digamos y es lo que estoy metido en eso ¿no? eh pero bueno me parece una opción muy muy interesante tal vez para reporteros o gente que quiere entrevistar a otras personas hacerlo a través de Twitter sin necesidad de andar haciendo este ahora sí cosas muy complicadas o o sea simplemente ¿sabes qué? mira voy a abrir el espacio dale click y ya estás y empieza a hablar en tu teléfono ¿no? y así se pueden armar conversaciones interesantes muy rápido sin necesidad de estar este perdiendo el tiempo tratando de 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 armar algo más complejo ¿no? yo me apoyo de mi el hardware que yo tengo me ayuda mucho para el trabajo porque trabajo remotamente como desarrollador de software entonces mucho hardware que yo ya tengo lo puedo reciclar para hacer los spaces más este visibles como ahorita ¿no? entonces esto es spaces básicamente en el teléfono se va a ver así ¿qué más hay? no sé si pueda yo buscar este personas aquí para publicar en spaces pero pues básicamente eso es spaces no es la gran cosa a menos que se tenga ya una conversación abierta acá ¿no? cosas que se me ocurren que se pueden hacer ¿qué es esto? monetización ¡ay! esto es nuevo opciones de monetización ¡ay! esto es nuevo voy a hacer otro video de eso entonces ni idea pero bueno anyway eso es nuevo eso no lo tenía yo hace ratito y eso que chequeé el menú anyway no le importa el caso es este pues esto es monetización esto es este spaces y pues habrá que ver cómo lo utiliza la gente ¿no? para este oh dios cosas que pasan ya están haciendo Cthulhu ya está a punto de salir Cthulhu de ahí acabó vamos a pagar por nuestros pecados anyway eso es este a grandes rasgos Twitter spaces me parece una idea muy interesante pero es lo malo es que es prácticamente invisible para toda la gente que esté interesada en algo así no hay una forma todavía en Android o por lo menos en mi cuenta no hay una forma de ver spaces abiertos a los que yo pueda entrar y colaborar o hablar o por lo menos escuchar ¿no? esto es una opción muy poderosa para podcasters como yo porque tengo un podcast eh y se me ocurre que sería una muy buena opción para que al mismo tiempo de que estoy grabando tenga yo este invitados que quieran este platicar o dar su opinión ¿no? que por lo general son muy controvertidas las opiniones ¿no? este pero bueno entonces estos spaces básicamente abres este la app de Android si tu cuenta tiene habilitada la opción de ver el space de crearlo este lo vas a poder hacer si no vas a tener que esperar ¿no? como todos los demás eh pero bueno ya esto es este eh Twitter spaces me parece muy interesante y ya hice un video ¿no? bueno muchas gracias y favor de seguirme en Twitter como soy como Jorge Escobar este soy arroba Jorge Escobar en Twitter y pues me despido bye bye